Pues su hijo, Lidio José Martínez, fue el más antiguo de los secuestrados del mundo. El mayor Alquín Hernández y el coronel Edgar Duarte fueron retenidos por las FARC hace 13 años. El intendente Álvaro Moreno llevaba 12 años en cautiverio. Paul Bacarés. Silvia, en sus últimas pruebas de supervivencia, todos ellos comentaron cómo es de poder pasar de una década encadenados, pero ninguno de ellos ni sus familiares presentían un desenlace como el que sucedió. El hombre con mayor tiempo secuestrado por las FARC era el sargento del ejército, José Lidio Martínez, quien fue retenido en la toma guerrillera de Patascoy, Putumayo, el 21 de diciembre de 1997, hace 14 años. Su primera prueba de supervivencia fue conocida el 9 de abril de 2003 y la última vez que sus familiares supieron de él fue el 31 de agosto de 2010. Quiero decirle al gobierno y a las FARC que si es un poco no es perder. Y la última vez que sus familiares supieron del sargento Lidio fueron las imágenes reveladas el 31 de agosto de 2010. A Johan le quiero decir que me siento muy orgulloso de usted. Para mí, usted es la persona más importante en este mundo. El coronel de la policía, Edgar Duarte Valero, era el comandante del doncello. Fue secuestrado el 14 de octubre de 1998 partiendo del Pauvil y del doncello en Caquetá hacia Florencia. Y no se preocupen por mí que a pesar de todo sigo muy aferrándome, yo se sigo muy bien, muchas gracias. Ese mismo día, el mayor de la policía, Elkin Hernández Rivas, fue raptado junto con el coronel. Las últimas pruebas de supervivencia fueron recibidas por los familiares en marzo del 2008 y en agosto del 2010. Estoy muy orgulloso de esa lucha que ustedes han emprendido para lograr nuestra libertad. El intendente de la policía, Álvaro Moreno, quien fuera secuestrado el 9 de diciembre de 1999 durante la toma guerrillera a la estación de policía de Currillo, Caquetá, en la misma zona donde al parecer fue asesinado. La última prueba de supervivencia fue dada a conocer en agosto de 2010. Porque yo estoy en ustedes como ustedes están en mí, en mi corazón.